Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Es el tiempo del encuentro Con lo mejor que hay en nuestro corazón Del perdón y del recuerdo De la reconciliación Del abrazo generoso De la palabra que llena de emoción Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Porque el paso de la vida Te va mostrando el camino a donde va Esa fuerza de cariño Que se encuentra la verdad Si te enfrentas al destino La mala suerte se va y no vuelve más Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Hay que olvidar lo pasado No te detengas a lamentarte Que todo está en tus manos Abre tus ojos mi amigo Hay que seguir el camino Que con trabajo y dedicación Puedes cambiar tu destino Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad en estas navidades Felicidad Un abrazo a mi vecino Vuelve pronto al amigo que se va La alegría de nuestros hijos El año que viene ya Con su carga de ilusiones Lleno de buenas razones para amar Felicidad en estas navidades Felicidad Felicidad